¿Caballos? No, no sé. Pero viene la Julia. Vamos a ver, está abierta en sin yardas. Aquí viene Juárez Jalisco. Esta se hizo sexteta para Jalisco. Vamos a ver si podemos, así como están ahí la publicación, así van las cuadras, ahí les puse las puertas. Esta es la Julia de Jalisco. Aquí viene la Julia. No, la mera verdad no sé quién mante los caballos. Ahí sí les voy a quedar mal. No, tampoco sé, los caballos son tapados, todos los caballos. Nomás las varas sí se destaparon, pero los caballos son tapados. El Parajacalitos metió ahí a la Julia. Eso sí que dicen que Parajacalitos metió a la Julia. Este es Parajalisco. Este es Parajalisco. Acá está Juárez Jalisco. Acá está Juárez Jalisco. Acá está Juárez Jalisco. para Pacalitos, para Bucaneras, Carrillo o para La Herradura. Vamos a ver qué metió... .. телopancolos. esto es. No, 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 no. Y esta es Cuara Bocanegra, esta es Cuara Bocanegra y acá viene Cuara Jalisco, acá viene Cuara Bocanegra y acá viene Cuara Bocanegra Son 6 caballos los que van adentro Este es Cuara Jalisco, un saludo para Cuara, un saludo para ellos Hasta allá, hasta allá está, por allá allá, y otra por allá, por allá arriba Este es Cuara Jalisco, los caballos, no sé quién caballos veta porque todos son tapados Lo único que se destaparon fueron las cuadras, los caballos son tapados Pero por ahí ya conocemos a Cuara, Cacaliptos y a La Julia Esa iguita ya es conocida por estos rumbos Metió a La Julia Vamos a ver qué va a meter Cuara, la herradura, metió un morito Y también Cuara Potosina Por ahí metió también Este es para la herradura con este morito ¡Ey! 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 ¿Cómo se llama el morito? ¡No lo gane! No lo he escuchado, no lo he escuchado No lo he escuchado No lo es ¡Suscríbete al canal! 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 vamos al sonido para para agarrar a ver quién ganó ¿cómo andas? ¿qué dice? ¿viene usted? ¿cuál es esa? yo voy a agarrar la quimiela ¿cuál agarró usted? ¿tacó Bocanabra? sí hola ahí está el compa ¿no traga la escalera ahora? mira las micheladas acá ahí viene la calor ahí viene la calor ¿estáme le dan la lista? vamos a ir con el del sonido para ver que para ver que para ver que quienes ganaron ya no le pasan la lista ahí cabrón no está lejos de allá dígale que ya andan tres tomándose foto acá ahí está estamos esperando aquí el veredicto final a ver quién gana pero se me hace que gana Bocanegra que gana Bocanegra metió por ahí el verraco no 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 pero é hay Están esperando el... Sí. Están esperando el fallo, pero yo casi estoy seguro que se la llevó para Guacanera. Ya está muy apretado. Espero, primo. Estamos esperando el fallo, ¿eh? Sí, primo, dígame. Estamos esperando el fallo, a ver cómo quedaron. Ya están tomando la foto ya para Guacanegra. Ahorita van a ver cómo quedaron, pero ganó Cuadra Boca Negra. Ahí anda algo. Cuadra Boca Negra se la acaba de llevar. No. 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 ¿No? No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!